Tus oídos escuchan la mega edición Agustina, volumen uno, Explod Records, Base, El Salvador y producciones Super Minions. DJ Pims, desde San Cristóbal, Cuscatlán. Estaba por consomarte y me encontré con mi vecina. ¡Juega tu sonido original! ¡Juega tu sonido original! ¡Juega tu sonido original! ¡Juega tu sonido original! Andaba por sosomarte y me encontré con mi vecina. Vendiendo sus ricos cocos muy alegres en una esquina. Es una sabrosa fruta que se vende el Salvador. Le gusta a los extranjeros porque tiene buen sabor. Cuando yo chupo los cocos siente el agua saladita. Me como la comidita y las sed no se me quitan. Me voy muy desesperado a buscar a mi vecina. Porque tiene ricos cocos a la venta en una esquina. Los cocos de mi vecina. ¡Qué ricos son! Los cocos de la Marixa. ¡Qué grandes son! Los cocos de mi vecina. ¡Qué ricos son! Los cocos de mi mujer. ¡Sabrosas son! Los cocos, los cocos. Es la copia de el coco. Y así como me gustan los cocos, a Wilber gallardo. Ataba por sonar y me encontré con mi vecina Teniendo sus ricos cocos muy alegres en una esquina Es una sabrosa fruta que se den el salvador Le gusta a los extranjeros porque tiene buen sabor Cuando yo chupo los cocos siente el agua saladita Me como la comidita y las sed no se me quitan Me voy muy desesperado a buscar a mi vecina Porque tiene ricos cocos a la venta en una esquina Los cocos de mi vecina Que ricos son Los cocos de la nariz Que grandes son Los cocos de mi vecina Que ricos son Los cocos de mi mujer Sabes eso Los cocos, los cocos, el gran copia del coco Los cocos, los cocos, el gran copia del coco Los cocos, los cocos, de la copia del coco Los cocos, los cocos, de la copia del coco Sabor Corraleno, Clemente Pérez, el hombre del Pumordino Explode Records Base, El Salvador Bueno, muestra, que no es el cabrón Por falta de un policía se formó la trabazón Saliendo de México rumbo a San Salvador Por falta de un policía se formó la trabazón Saliendo de México rumbo a San Salvador Cuando llego a mi trabajo, mi jefe me mira mal Me pone tremenda cara y me quiere descontar Cuando llego a mi trabajo, mi jefe me mira mal Me pone tremenda cara y me quiere descontar Siempre con longa y con sabón También saliendo de Popalumbo a la capital Que pasan tremendas zanjas imposibles de llegar También saliendo de Popalumbo a la capital Que pasan tremendas zanjas imposibles de llegar Llego tarde al trabajo, mi jefe me ve tan mal Yo le doy explicaciones y no me quiere escuchar Llego tarde al trabajo, mi jefe me ve tan mal Yo le doy explicaciones y no me quiere escuchar DJ Beans, desde San Cristóbal, Cusatlan Por la pradiana, me agarró la trabazo Por la garita, me agarró la trabazo Por la piendona, me agarró la trabazo Uy, por la avenida, me agarró la trabazo Unido al primo chomo Que agarró la trabazo Y el chilejito Que agarró la trabazo Y el chilango Que agarró la trabazo Y el grupo contra Que agarró la trabazo Tus oídos escuchan La Mega Edición Agustina Volumen 1 Voy a contarte Que se hace silla Me voy a conversando Con otro sólido original Voy a contarles lo que me está pasando Desde hace días me estoy enfermando Voy con el médico y no me encuentra nada Solo me dice que me vaya preparando Mi familia y todos mis amigos Solo me dicen que me busque unos padrinos Por si me muero necesito cinco Y en mi vela lleven pan y mucho vino Mi padrino Juan Me va a llevar el pan Y Toño Rosales Me va a llevar tamales Roberto Quintanilla Me llevará el café Mi padrino Lino Me va a llevar el vino Y solo me falta Y solo me falta ¿Quién me da un teloyo? ¿Quién me duele el hoyo, quién me duele el hoyo, quién me duele el hoyo, pa' poder enterrarme? Ya encontré esos padrinos, Pompito y José Culeccio Voy a contarles lo que me está pasando, desde hace días me estoy enfermando Voy donde el médico y no me encuentra nada, solo me dice que me vaya preparando Mi familia y todos mis amigos, solo me dicen que me busque unos padrinos Por si me muero necesito cinco, y en mi vela lleven pan y mucho vino Mi comadre Estela, me va a llevar las penas, y Doña Dolores, me va a llevar las flores Y el padre Ramón, me llevará el cajón Mi tío Terezo, el que va a hacer los rezos, y solo me falta ¿Quién me duele el hoyo, quién me duele el hoyo, quién me duele el hoyo, quién me duele el hoyo, pa' poder enterrarme? Explod, Records, Base, El Salvador, y Producciones Super Minions DJ Pim's, desde San Cristóbal, Cuscatlán Y el Salvador, de San Marcos, de San Marcos, de San Marcos, de San Marcos, de San Marcos Los patas deportivas, lleva la Internacional Urú, Urú Soy un guanaco muy feliz, y quiero mucho a mi país Nunca olvidaré donde nací, recordar es bonito para mí Es un país pequeño, con mucha fortaleza, a pesar de ser pequeño, es grande de nobleza Me siento orgulloso de mi tierra El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón A mi gente le gusta trabajar, también le gusta barranquear El sabor de la comida es especial, en el mundo no se puede comparar Es un país pequeño, con mucha fortaleza, a pesar de ser pequeño, es grande de nobleza Me siento orgulloso de mi tierra El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón Explod Records, veréis, El Salvador Un día de nuevo, directo Fuerza Internacional Es un país chiquito, chiquito pero matón Es un país chiquito, chiquito pero matón El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón El Salvador, el Salvador, el Salvador es un país cachimbón P.J. 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 Pins, desde San Cristóbal, Cusatlau Me casé con una chica Y vuelve el sabor Con los sabaneros De Aniceto Molina Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con billete Yo tengo 90 años Y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por venta Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por venta Y me fui pa'l otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento Y en el momento que le iba abriendo La puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso Me gritaban Señor, señor La pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Y esto solamente Y puse sobre mi carro, la pizza y por ventas, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro, la pizza y por ventas, y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban, señor, señor, la pizza, la pizza, y yo le respondí. Tus oídos escuchan, la mega edición Agustina, volumen 1. Tus oídos escuchan, la mega edición Agustina, volumen 1. Y dice... Por allá anda un muchachito, según dice su mamá, que los busan y se pico, dice que soy su papá. Por allá anda un muchachito, según dice su mamá, que los busan y se pico, dice que soy su papá. Bueno, vamos a ver si es verdad que sí conmigo, con la prueba del ADN, se sabrá la verdad. Si sales siendo mío, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Quiero que toque acordeón, así como su papá. También que sea mujeriego, así como su papá. Pero que no tome ronco, así como su papá. Que sea bueno y bien sincero, así como su papá. Que vaya pa' El Salvador, así como su papá. Va a comer la mariscada, así como su papá. También el pollo campero, así como su papá. Que coma mucho kuzuku, así como su papá. Pa' que sea buen sementado, así como su papá. Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar. El garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero. El garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero, el garrobero. Si el muchachito no es un mío Será de chungo grande Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' el Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También que el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobeo El garrobero El garrobero El garrobero El carrovedo, el carrovedo, el carrovedo El carrovedo, el carrovedo, el carrovedo, el carrovedo El carrovedo Y Oscar, Femés, Ortiz El chero, el choro, el tiro y el choro DJ Pins, desde San Cristóbal, Cusazla Explod Records, Bays, El Salvador Tus oídos, escuchan La Mega Edición Agustina, Volumen 1